Me estoy preparando. Hoy tenemos curiosidades, Janet. Sí, 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 sí. Estoy tentada. Hoy vamos a conocer esas cosas que vos... La verdad, nunca te interesó saber, pero viste decir, ¿por qué pasará? No sé, no tengo ni idea. Estoy esperando que se le pase cuando la agarra. ¡Ay, dime! ¡Ay, dime! ¡Ay, dime! Entonces, en ese momento, en ese momento, Janet, se pone a pensar y dice, ¿Por qué será esto? Claro. ¿Por qué vendrá? ¿Por qué te dará un chucho? ¿Por qué, claro? ¿Por qué te dará un chucho de frío? ¡Vas a él, ayúdame vos! ¿Por qué viene la piel de gallina? Claro, la piel de erección. La piel de erección. Bueno, entonces, ha llegado Janet. ¡Curiosidades! ¡Claro que sí! ¡Claro que sí! Amiguito, amiguita, claro que sí. Vos, que estás al vicio, yo te voy a tirar datos que no sirven, pero no importa. Porque en algún momento, vos decís, estás encarando a alguien y se te pone dura la cosa, se te pone difícil la cosa, ¿no? Ajá. ¿Cómo? ¿Cómo? ¡Oy, todo! ¡Ay! Se te pone, ¿verdad? ¡Rebovino! Se te pone difícil la cosa. Así sonó mejor. Ahí está, Marcés. ¿Se pone difícil la cosa? O sea, vos tirás un dato de esto y adentro, Marcela. Esto, palo y a la bolsa, Marcela. Esto es así. A ver, como por ejemplo. Por ejemplo, vamos a ver datos que tienen que ver con el cerebro. Por ejemplo, la materia gris. Por ejemplo, datos de comportamiento. Las personas generan mayor empatía, Marcela, si te toman del brazo derecho y te hablan del oído izquierdo. Cerebro. Por ejemplo, alguien que te toma del brazo derecho que te dice, hola, ¿qué haces, Marcela? Te toco ahí un poquito porque ya me puse al colegio. Hola, Marcela. Y me habla acá. Y te habla ahí. O sea, no las dos juntas porque tiene que ser elastic girl, ¿viste? Para hacerte de un lado o del otro. O sea, de un brazo o en el oído genera mayor empatía. Si ya te pega un chupón acá, ya genera otra cosa, ¿viste? Pero lo que nosotros estamos diciendo es empatía. O sea, ¿viste? Por eso, ¿viste? Que dice que a los ciegos no hay que agarrarlo acá porque a los ciegos le sacás como su seguridad, ¿viste? Que hay que agarrarlo del hombro, ¿viste? Porque le sacás como que él puede hacer así, ¿viste? Entonces, por eso es que empatía del brazo derecho, ¿entendés? ¿Y si es del mismo lado? Te peleás. Te peleás. Entonces, la Yanny sabe todos estos datos, chicos. Entonces, ella manipula a los novios. No es que ella te roba a los novios. Ella sabe todos estos datos, ¿entendés? Claro. Entonces, si se lo agarro del brazo derecho y le hablo del oído derecho. Eso. Entonces, ella dice, listo, pago y a la voz y vos te quedaste así lo cuerno impresionante, ¿viste? Porque la Yanny te manipula la información. Otra cosita, Marce. Por ejemplo, cuando vos le decís a alguien para detectar una mentira, vos le decís a alguien... Bueno, está el detector de mentiras. Claro, Marce, que todo el mundo lo tiene. La cartera la da, mi bolsillo de caballero. Claro que sí. Pero si se te cavaron las pilas del detector, es mentira. Sí. ¿Qué podés emplear? Por ejemplo, vos le decís a Venganza, Venganza, ¿te acordaste la última vez que te bañaste? Y Venganza, viste, que no le entra mucho a la ducha, ¿viste? Bueno, es un ejemplo, Venganza. Son las cosas que se dicen en el pasillo, ¿viste? Que yo no creo eso, porque yo no creo eso, pero yo te lo digo, Román. Por ejemplo, vos le preguntás a Venganza, Venganza, ¿cuándo fue la última vez que te bañaste? Sí. Si Venganza, mira, para arriba a la izquierda, se va a acordar la verdad. Por ejemplo, te dice, mira, mira, arriba a la izquierda, ¿cuál es la izquierda? Esta es la izquierda. Mira arriba a la izquierda y te dice, anteayer, es verdad. Si te miras, ¿es la otra? ¿Cuál es? Pará, chico. ¿Esta es la izquierda? Así. Yo no sé cuál es. No sé cuál es. Porque yo escribo con las dos, entonces las dos me quedan bien. Bueno, ponenle que para la gente que sabe cuál es la izquierda, esto es impresionante. Está bien. Para los que no sabemos, no sirve mucho. Mirá para la izquierda y yo te digo... Mirá, ¿para qué lado estás mirando, Marce? Para la izquierda. Para la izquierda. Marce, ¿cuándo fue la última vez que saliste de caravana? ¿Eh? La última vez que saliste a tomar algo, ponle. Ahí va a decir la verdad. Antes de la cuarentena. Ahí dijo la verdad. En cambio, si miras para el otro lado y te dice, antes de ayer, es mentira. No importa la respuesta, importa para qué lado miró. A mí se me complica un poquito pero no sé qué lado es, ¿viste? Entonces, por eso me mienten, por eso me mienten. Eso está difícil, porque vos estás siempre hablando con otra persona, entonces la contraria. Yo le digo, ¿para qué lado estás mirando? Claro. Quédate ahí, Quédate ahí. Y le saco una foto y le mando a mis amigos, ¿para qué lado miró? ¿Viste? Es mentira o verdad. Bueno, otro dato importante, este Marce de a mí me pasó. Escuchate esto, el tiempo promedio que tarda una persona normal, me encanta porque la investigación te pone así, normal. Vaya a saber lo que es normal, en olvidar un gran amor, escuchá esto, Marcela, estamos en el horno. 17 meses y 26 días, Marcela, llorándolo a él. Que te duele el pecho por él. Y que no te quieras depilar por él, Marcela. 17 meses. Y en el medio de la cuarentena. Y en el medio de la cuarentena. 17 meses. Yo voy por la semana cuarta, creo, Marcela, me queda un montón. Me queda un montón. Yo voy señalando así de cosas cuando leí esto, digo, ¡la pucha! Me queda un montón. ¿Y este estudio de dónde es? De Massachusetts. Todo es de Massachusetts, ¿ves? Están al pedo en Massachusetts. Hice un trabajo desde la Universidad de Harvard. Sí, ya, sí, Massachusetts. Andá a cantar con alguien de la Universidad de Harvard. Bueno, otra cosa, Marcela. Parece ser que cuando vos sufrís un dolor amoroso, ponele yo, ¿qué? El Ignacio. Está bien, está bien. No te pongas, el koala. ¿Se fue con el koala? ¿Viste? Cuando, o sea, yo le dije que se fuera, pero se fue. Pensé que me iba a decir que no, ¿entendés? Claro. Y se fue. Esto empezó en la vida, ¿verdad? Eso es expectativa realidad. Esto es verdad, esto es verdad. Y cuando vuelve así, nos separamos, el otro se dice, bueno, me dice, no, pará, pará. Te la creíste. Era como, pará, pero me es mal contiendo. Así me pasó a mí, parece ser que en el cerebro se activan las mismas neuronas que se activan cuando vos sufres una quemadura de segundo grado. ¿Ah, sí? Esto es por eso te duele, ¿viste? Así me duele. Claro, claro, entonces le decías que tu amor me arde. Bueno, yo lo he usado en otros momentos. Listo. Listo. no se me pasa. Listo. Bueno, después, después contamos. Ay, Palermo, estás como loca, Palermo. Después contame, después contame más. Ay, yo te voy a llevar con mis amigas, Marcia, vamos a quedar bien, porque vos, vos no vas. Cuando se abra la cuarentena. Nos vas a avivar a todas. ¿Sabes qué? Volvemos, reabrimos Margarita. Claro. ¿Querés?